¡Sí! ¡Bien! Pero esa película controversial ese cómic controversial termina en un programa peculiar y yo voy a interpretar ese momento peculiar de cuando termina la película, ¿verdad? Me preguntan ¿Qué te ha dejado el basón? ¿Qué ha pasado en tu vida con tanta maldad? Yo respondo El basón me ha enseñado a ser mejor padre ¿Por qué? Porque he podido acotecar que es bueno y que es malo Es muy bueno que yo cuide a mi hijo que lo proteja que esté pendiente de él pero es muy malo sobreprotegerlo porque lo habría un motivo Entonces, uno llega a contestar una paridad Debes tener moral Debes tener ética Un momentico, ya va Estudiemos las cosas Moral es Obedecer las reglas que impone esta gente Y yo, usted dijo, sí Las obedezco Ética es cumplirlas Estar a la obra Pero hay una cosa Si yo soy un ladrón de barcos Profesional Yo tengo que levantarme a primera hora Tengo que estudiar física, química Para entender todas las bombas Todo, ¿verdad? Y eso también es ética Tengo mucha ética Pero no tengo moral Porque voy a matar un tío Un perro de la tigénica Porque preparó todo Para las torres de venas Pero bueno que eso Fue una cosa muy considerada Hay que tener mucho cuidado Una cosa es que tú cumplas Y una cosa es que de fondo Tú creas lo que estás haciendo Premisemos eso El Guasol me ha dicho eso Ser mejor padre Entender mejor a mi hija Y entender también la maldad Es que mi hija sea mala Pero entender las cosas Todo cabe Y yo también me dio malo también Me dio guillado Voy a colocar acá Como si este fuese un ladrón Y yo estoy frente a ti Me quito los lentes Agarra más fuerza Están consolidando allí Imagínense que aquí en su banda Del futuro del 92 Del 97 Ahí está Y yo le digo lo siguiente Utilésemos el efecto mediante De la música Para entrar como un actor En cada uno ¡Díjame! Preguntarte algo Baxi ¿De qué te sirve Devolverme al asilo? Si eso no me importa He demostrado Que no hay diferencia Entre cualquier otra persona Y yo Lo único que hizo falta Fue un mal día Todos tenemos un mal día ¿No? Tú tuviste un mal día Batman Y todo cambió Y el vestirte como rata Voladora Lo oculta Lo dice a gritos Has tenido un mal día Y eso te ha vuelto loco Como a cualquiera Y ese es el punto Mi punto es Que me he vuelto loco Pero yo sigo Admito Otros no Otros piensan Que la rata voladora Es el último vagón La esperanza De su vida Cuando la esperanza Podemos ser nosotros mismos Inméciles Buscar el equilibrio dentro No por fuera No busquemos héroes Por favor Yo doy la cara Batman Se pone la masa ¿Por qué tú no puedes verlo así La tabuladora? ¿Ah? Apégate en la realidad ¿Por qué no debes El lado gracioso? ¿Ah? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué no te ríes? Hay sus niños Smile Ríe Yo también río Río para no llorar Yo río para seguir riendo Pero mi risa Y la de muchos Es su llanto Vamos Detente Batman ¡Mario! ¡Hazlo de una buena vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Gracias, señores Es para mí Un honor Que ustedes Hayan invertido Su mariosísimo tiempo Y compartido En un lado conmigo Ustedes son las estrellas Y mi aplauso Para ustedes ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!